...municipios afectados por el hongo negro, mismo que destruye la producción de banano. Están sufriendo una enfermedad que no se está podiendo controlar, no están con la caída de hojas. Y esto es más por las lluvias que hoy en día está pasando. De antemano es un cambio climático donde no se esperaba y este último ha entrado un fuerte frío. Y de igual forma le está entrando esa infección a lo que es la producción de banano. El municipio de Puerto Vallores es la primera que es el máximo como exportador de banano. Estamos hablando aproximadamente como 4.000 familias, ¿no? Entonces es harto. Después de ahí viene Chimor.